Radiomotul.mx, la radio de la gente. La zona de disturbio mantiene un 50% de probabilidad de evolución en las próximas 48 horas y se mueve muy lentamente con dirección este, ubicándose a unos 200 kilómetros al oeste-noroeste de Ciudad del Carmen, Campeche. El sistema prácticamente se encuentra semiestacionario y lo mantenemos bajo estrecha vigilancia y monitoreo en caso de que hubiera cambios en sus características, informó el director general del organismo Cuenca Península de Yucatán de la Conagua, Roberto Pinzón Álvarez. No obstante, añadió que la influencia de este sistema traerá lluvias fuertes durante los próximos días en la mayor parte de Yucatán, aunque existe la posibilidad de que se presenten precipitaciones muy fuertes en algunas zonas. Por lo anterior, recomendó a la población estar al pendiente de los avisos que se estarán emitiendo por parte de la Comisión Nacional del Agua y de Protección Civil de Yucatán. Añadió que especial recomendación se hace a la navegación marítima para que esté al pendiente de los avisos que emita Capitanía de Puerto.